hola muy buenas a todos y bienvenido a un nuevo vídeo de wall of wars y bueno en esta ocasión como veréis ya tenemos hemos sacado después del anterior crucero bueno pues ya tenemos el de tier 2 el crucero británico el weymouth vale y bueno ya la cosita se empieza a poner un poquito más seria no mucho no mucho más seria porque tampoco un tier 2 tampoco va a ponerse muy serio y bueno pues está bien el barco se ve que es antiguo tiene sus añitos ya y bueno vamos a darle un repasito rápido que no alarguemos mucho en estos barcos tampoco hay que recrearse mucho y bueno supervivencia pues bueno como veréis todos bajitos 19.000 de vida artillería ya ya bueno este ya si tiene cañones de 150 milímetros y recarga cada 8 segundos y un alcance de casi 10 kilómetros que está muy bien defensa antiaérea pues bueno mínima tampoco en un tier 2 no es muy necesaria manualidad 26 nudos este sí ya es rápido en comparación con el con el swan que eran creo que eran 19 por ahí pues mira 26 muchos giros y este también tiene mucho ocultamiento 70 y bueno aquí es donde viene el problema como digo nos detectan un poquito más de lo del alcance nuestro o sea nosotros alcanzamos 9 con 8 y nos detectan a 10 con 3 pero vamos tampoco es una gran diferencia entre el ocultamiento y y el alcance nuestro y bueno la artillería si me ha gustado un tier 2 con cañones 150 milímetros está muy bien y bueno y como he dicho cada 8,6 segundos el tiempo de recarga de los cañones que está también muy bien así que bueno vamos a hacer una partida con él vamos a probarlo bueno espera vamos a ver los módulos de verdad que he visto por aquí tenía un modulito de alcance que nos iríamos a 10 con 7 y un módulo que es del casco B que nos da algo más de vida nos da un poquito más de antiaérea que tampoco en este tier no son muy necesarias pero bueno si las tenía por las tenía así que bueno pues lo dicho aquí tenéis el weymouth el crucero británico de tier 2 y bueno como veréis aquí la nueva movilidad está de contenedores y bueno se te va sumando los puntos que tú vayas haciendo lo vas sumando y cuando llegas te puede sacar el contenedor y bueno pues nada hasta aquí esta pequeña previa de este barquito y bueno ahora echaremos una partida a ver qué tal va y bueno hasta ahora bueno pues ya estamos en partida con el weymouth de tier 2 y bueno vamos a ver un poquito los 26 nuditos y los 8,6 segundos y como veréis tiene un montón de cañones ahí laterales y bueno vamos a ver dónde va la peña vamos a irnos con la gente y bueno vamos a ver dónde va la peña vamos a ver dónde va la peña vamos a ver un destructorcillo por ahí por ahí siempre me gusta disparar no me gusta disparar en salva siempre disparo cañones uno a uno no sé me da la sensación de que hace más daño disparado así uno por uno que en salva pero bueno que a lo menos son sensaciones mías no son que de la mira hacia dios pero como me gusta a mí así pues me gusta más que la salva a ver si le damos algún toquecito al destructor ahí viene un weymouth sí bueno ahora está todo el mundo jugando lo mismo lo que tiene un arcazo lo que me estoy dando cuenta que tiene un arco enorme este es un arco de disparo madre mía hay de hecho daño y el sonido de los cañones también está guapo la verdad que sí que me gusta vamos a darle un poquito más adelante pues sí para lo que sirve el arco ese es para disparar como estáis viendo por encima de todas las montañas del mundo vamos a ver Vamos a girarnos, para meternos un poquito más ahí. Vamos a girar, vamos a girar, vamos a girar, vamos a girar. Vamos a girar, vamos a girar, vamos a girar. Vamos a girar, vamos a girar. Vamos a girar, vamos a girar. Vamos a girar. Vamos a girar, vamos a girar. Me gustan más los disparos que vayan planitos, no me gustan tanto los... Sí, los disparos estos con muchos arcos son buenos como adquisitantes para disparar a través, o sea, por encima de las islas y tal, pero aún así me sigue gustando más cuando dispara en plano. Va más recto el proyectil, no tarda tanto en... No tarda tanto en llegar. Vamos a girar. 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 No creo que le demos porque está afuera de ahí, a ver si se mete en rango igual es igual. Está la partida bastante bien carrilada, vamos a ver si nos pasa nada raro y la ganamos y ya podemos sacar el cruceo de tier 3. Ahora mismo no tenemos a nadie a tiro, vamos a enderezar así en plan de frente, a recortar distancia, a ver si nos entra en rango alguien. Vale, ya tenemos el caletón, bueno viene para acá, bien bien. Solo tengo un disparo, venga, me ha dado un poquito el costado porque... Buah, que tojinaka chaval. Esto tiene bajo lo que tiene. Y bueno, por lo que se ve, estas ya las vamos a ganar. Como se dice, este partido lo vamos a ganar. Baja, yo que entre ya están malito que la baja. Baja, yo que entre ya está malito que la baja. 9 impactos nada más ha podido hacer, vamos a ver si pescamos algún peor bueno, ya quedan dos y están a tomar viento, pues nada, pues me voy a capturar bueno, ni tiempo, bueno señores, pues hasta aquí, claro, estos barcos lo que tienen y bueno, espero les haya gustado la partidita tampoco es para tirar muchos cohetes, ya sabemos que tier 1 y tier 2 son así y bueno, ahora sacaremos el siguiente que es el Caledon y a ver que tal va así que bueno, espero les haya gustado el vídeo, un saludo a todos, hasta el próximo vídeo, adiós